Esta mañana niños y jóvenes se reunieron en la carrera Campo Traviesa del Carmen de Cajón. Se presentaron 80 alumnos de escuelas y 69 de colegio. Eran cuatro disciplinas diferentes las que se realizaron. Hoy estamos realizando lo que es el primer evento del programa de Juegos Deportivos de Cienciaciones de Ministerio de Educación a nivel de la etapa regional, lo que es el evento de Campo Traviesa. Hoy tenemos los muchachos a nivel escolar, como a nivel colegial, en los 5.000, 3.000, 3.000, 1.200, 1.800, 1.000 metros. Hoy tenemos que clasificar uno en cada categoría. Con una organización bastante ordenada, los chicos calentaban mientras en grupos, de acuerdo a la carrera disputada, se corría por un camino de tierra con altas cuestas. Prácticamente participando en los 10 circuitos de la Dirección Regional de Pérez de Cienciaciones, tenemos el Liceo UNESCO, el Liceo Sinaí, el Liceo Ambientalista, como el Liceo Aeropuerto de las Esperanzas. La organización del evento fue muy importante y esto prepara a los chicos para la final en la zona de Los Santos. Muchos de los presentes llevaban cerca de seis meses entrenando para presentarse a estas eliminatorias. Probablemente que la Dirección Regional cada año se engalana con una organización de primera categoría y hoy estamos llevando a cabo la final regional de Campo Traviesa y estamos con el evento de 5.000 metros, donde los atletas requieren una muy buena preparación para poder salir bien, librados de esta competencia. Habrá un total de ocho eventos, cuatro escolares y cuatro colegiales. Los clasificados de esta etapa regional irán el 21 y 22 de mayo a la Escuela de El Llano de la Zona de Los Santos, donde será la final nacional de Campo Traviesa de los Juegos Deportivos Estudiantiles. Para el Circuito 06 de la Dirección Regional de Educación es un verdadero privilegio recibir a toda esta población de la Dirección Regional de Barcelona, de todas las y los atletas que están aquí. Agradecerle mucho a los jueces y a todos los que tienen que ver con esta organización. Entre las carreras estuvo la de 5.000 metros masculino colegial, donde destacaron como primer lugar David Gutiérrez y segundo lugar Axel Corrales. Los chicos se mostraron satisfechos por la labor y el resultado de sus esfuerzos. La experiencia mía fue muy única porque la carrera iba dedicada para muchas personas, especialmente para la Escuela República de México y Liceo de las Mercedes, que ellos siempre me han dado todo por que yo salga adelante. Y para mi familia, un saludo a todos los del colegio y la familia. Muy bonita, mi primera vez aquí en la carrera. Y estuve entrenando en división con el grupo Itches to Run. Agradecerle a ellos, a la familia, por el apoyo, al profesor que me trajo. Muy bonito.